La profecía del Apocalipsis dice en el capítulo 19, versículo 6 Y oí la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Aleluya, de Jorge Federico Gendel Aleluya, 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 aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!